Hola, soy Júrius y soy el propietario de FunFixCraft. Hoy les voy a mostrar cómo limpio el reparo, un iPhone estropeado. Mi trabajo consiste en reparar celulares, microsoldadura, recuperación de datos y cosas así. Digamos que limpiar los celulares no es la parte más importante de nuestro negocio. Más bien es arreglar celulares y limpiar los que vemos que lo necesitan. Interior del teléfono El primero de los pasos es quitar los dos tornillos inferiores, que tienen todos los celulares iPhone. Abrimos la pantalla. El celular tiene la pantalla rota, y el propietario lo estuvo usando con la pantalla rota durante bastante tiempo. Así que todas las partes internas del teléfono, estuvieron expuestas a lo que fuera que tuviera el cliente en los bolsillos. Esto supone un peligro de incendio. Por esta razón, tratamos de eliminar todos los restos que hay en el interior de los teléfonos. Una vez que se han rascado los restos, usó una pistola de aire comprimido para limpiar. Una de las partes más sucias suele ser la entrada del cargador, en todo tipo de celulares, no solamente en los iPhones. En realidad no se ve sucio, si se mira a simple vista. Y no se ve sucio, si se ve sucio, si se ve sucio, si se ve sucio. Tengo que decir que el microscopio que tengo aquí es mi herramienta más preciada. Pienso que me lo voy a llevar conmigo a la tumba cuando me muera. Limpio todos los celulares, los auriculares, los altoparlantes, y luego el puerto de carga debajo de este microscopio. Esta herramienta se utiliza para limpiar el puerto de carga. Es algo parecido a un palillo de metal. Solo es un poco más fino y algo más afilado. Voy a limpiar el polvo y la pelusa del bolsillo que se ha acumulado durante un año en el puerto de carga de este celular, que no carga bien. En los puertos de carga, generalmente se acumula la pelusa del bolsillo de los jeans, o de lo que tuvieras en ellos. Por ejemplo, si tuvieras una galleta, habría migajas o algo así, se puede ver de qué color son los hilos de los vaqueros, o jeans, o como les llame. La verdad es que no estoy seguro de si acá se dice vaqueros o links. Lo que ven aquí es lo que contiene el puerto de carga, lo que encontramos ahí normalmente. Básicamente la pelusa del bolsillo, pelusa del bolsillo y polvo. El altavoz y el micrófono. Voy a usar la misma herramienta que uso para limpiar los puertos de carga, para limpiar también los altavoces que están tan obstruidos. Tenemos teléfonos que están muy sucios y estropeados. Pero para nosotros es normal. Es decir, el personal médico tampoco se sorprende de una herida, o algo así. Es su trabajo. Lo mismo se aplica a nuestro trabajo. Cambia de batería. En este teléfono, la batería. Ya ha comenzado a hincharse, y el cliente aceptó cambiarla. Así que sacamos la batería. Conectamos las lengüetas nuevas a una batería nueva. Tenemos que colocar un adhesivo nuevo, antes de volver a armar todo. Una vez que la pantalla se vuelve a colocar dentro del marco, solo tenemos que fijar los dos últimos tornillos, y el celular está listo para limpiarlo antes de devolvérselo al cliente. Por tanto, como puedes hacerlo, te sonrías. O sea, el celular está listo para limpiarlo. Ahora, tenemos que realizar las netas, y los otros aplicables de la plaza. Entonces, es muy gratis. Las traves de 12 varios tipos de operator, se comprometía los medicamentos. Entonces, no lo vamos a hacer. Y todo lo mismo, ya tenemos que ver el cepillo que está listo. En este caso, ya tenemos que ver a los clientes. Eso es lo que realmente me gusta.